El Señor es mi rey, amelúdame, el Señor es mi rey. El Señor es mi rey, amelúdame, el Señor es mi rey. El Señor es mi rey, amelúdame, el Señor es mi rey. El Señor es mi rey. El Señor es mi rey, amelúdame, el Señor es mi rey. El Señor es mi rey, amelúdame, el Señor es mi rey. El Señor es mi rey, amelúdame, el Señor es mi rey. El Señor es mi rey. El Señor es mi rey, amelúdame, el Señor es mi rey. El Señor es mi rey, amelúdame, el Señor es mi rey. 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 ¡Soy el estrecho de violones y nada! ¡Soy el corazón perdido por la vez! ¡Soy el estrecho de violones y nada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué gozo que Cristo da, nadie lo puede dar! ¡Amén! ¡Solamente Cristo puede dar ese gozo!